La contaminación emitida por los buses y vehículos, dices, es denunciada por los habitantes del área metropolitana. Los conductores revelaron que alteran sus vehículos antes de la revisión en los CDA para pasar las pruebas técnico-mecánicas exigidas por ley, sin importar los daños al medio ambiente. Se le pasea todo el agua al radiador, se le merma paso a la bomba de inyección, se le quitan los filtros de aire y se adentra despacio al CDA. Aparte de lo que llaman modificaciones, también dejan una cuota de entre 50 y 200 mil pesos sobre los vehículos para que las fichas tengan información diferente a la realidad. La reparación real costaría entre 3 y 4 millones de pesos. Automáticamente el carro pasa, sin importar que eche humo bastante, poquito regular, y el que no meta la liga, el carro no pasa. Según representantes de los CDA en Antioquia, este sector es ampliamente regulado y los equipos están calibrados. No podemos desconocer que efectivamente se prestan algunos técnicos, no hablaría de los CDA, sino de algunos técnicos para fraudes. Con la entrada en vigencia del sistema de control y vigilancia de la superintendencia, la revisión técnico-mecánica aumentaría en un 20% de costos para los usuarios. Para buses quedará en 250 mil pesos. Los controles aumentarán.